Me parece muy positivo que se esté tratando en la sesión del día de la fecha el pronunciamiento del Consejo Superior, aprobado por el máximo cuerpo de gobierno que tenemos en la universidad, precisamente que tiene que ver con la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos humanos en general y el rol del Estado como garante de estos derechos humanos. Así que, bueno, me parece que estas son oportunidades para que las instituciones estrechen vínculos precisamente tendientes a esa defensa que tanto ha costado conseguir porque realmente la educación pública en especial no fue una situación o una cuestión que haya estado dada desde el inicio. En nuestro país hay una larga historia respecto de la recuperación de la educación pública gratuita, laica, etc. Entonces, en ese sentido creo que es una oportunidad que nos estamos dando como sociedad. ¿Y un respaldo contundente con el apoyo de todos los bloques? Vamos a producir la sesión en este momento, así que yo estimo que sí. Hay un proyecto que se ha gestado a partir de la presentación y el haber compartido ese pronunciamiento, como también se compartió con este Consejo Deliberante todos los pronunciamientos del SIN en el mismo sentido y por la misma temática. Así que estimo que sí, que se va a producir el acompañamiento.